Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso, 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 paraíso. Redentro Padre, Ignacio Flores Sánchez, Padre Juan y Ramón Marínez Carrozo, sacerdotes y pedigresía que el día de hoy nos acompañan en esta solemnidad, muy buenas noches. Es para mí un gran honor poder tomar la palabra para dar y compartir un breve, pero muy sentido agradecimiento a esta hermosa congregación del Oratorio de San Felipe Nero. En nombre de todos los que formamos parte de los diferentes apostolados y ministerios de las tres iglesias que conforman esta congregación, muchas gracias. Hoy es importante recordar y reconocer nuestro trabajo, que a lo largo de estos años que cada uno de nuestros apostolados y ministerios ha tenido a bien trabajar en esta congregación, pues no sería posible sin el aliento y sin el espíritu de nuestro Dios, quien a través de la espiritualidad de nuestro Padre Felipe Nero nos ha enamorado de esta forma tan simple y tan sencilla, pero a la vez tan imprecedora de llevar los adiós a través del oratorio. Cada apostolado, cada ministerio, tiene su propia historia. Todo el esfuerzo, el anhelo o los intereses, que no sean o de ser más el producto de un esfuerzo humano, no produce verdaderos frutos, eso lo sabemos. Por eso es que no hay esfuerzo válido, sino que viene de un verdadero encuentro con Dios, de un interés que proviene de lo que vive. Por eso esta frase de nuestro Padre Felipe Nero es una oficia recordada y quisiera compartirla y hacer la vida. Quien quiera que no sea Cristo, no sabe lo que quiere. Quien pide algo que no sea Cristo, no sabe lo que pide. Quien no trabaja por Cristo, no sabe lo que hace. Por eso, hoy convencidos de que en trabajo hacemos cada uno, es grato a nuestro Dios, pues le pido a través de la oración de todos y cada uno de nosotros, que nos exorcemos por hacer cada día más cultífera esta labor, nuestra labor en la iglesia, que como todos sabemos, la iglesia la conformamos cada uno de los que estamos aquí. Hoy quiero pedirles especialmente que pidamos en oración a nuestro Dios por la intercesión de San Felipe Nero para que consierva esta congregación del oratorio de San Felipe Nero, que tanto bien ha hecho nuestras vidas. Yo creo que si les preguntara a cada uno de los que estamos presentes cuál ha sido nuestra experiencia de vida, creo que sería una antes, una después de haber llegado el oratorio. Cada uno de nosotros sabemos cuál ha sido de verdad el momento en que hemos encontrado a Dios y creo que estamos aquí juntos unidos esta noche porque sabemos que el oratorio representa para nosotros esta posibilidad de estar más cerca de ellos. Por eso es que agradezco infinitamente como comunidad oratoriana el trabajo comprometido de cada uno de ustedes sacerdotes, que además de ser sacerdotes, obviamente, principalmente, también ha sido nuestro guía, nuestros pastores, nuestros amigos durante muchos años. Hoy en especial, en su aniversario, agradezco a Dios porque todo el bien que han hecho pues que siga siendo así el bien para la comunidad de Dios. Que siga Dios fortaleciendo y llenando de alegría a esta comunidad que siempre lo decimos, la alegría es algo que nos caracteriza. Y muy bien lo decimos el Padre Juan y te instruiría que estas palabras de verdad el oratorio vayan llegando cada vez más a nuestro corazón y nos hagan sentirnos verdaderamente hijos espirituales de San Felipe Nero. Gracias, estimados sacerdotes, a cada uno de ustedes por su entrega, su amor, su ministerio, la atención que recibimos cada uno de nosotros. Que Dios desprende y bendiga su gran donación, donación diaria, amorosa y silenciosa en el carisma de San Felipe Nero. Y hoy, creo que al ser portavoz de todos mis hermanos presentes, le reiteramos nuestro compromiso con nuestros apostolados, nuestras catequesis y ministerios para el pueblo de Dios. Que San Felipe Nero nos lleve del oratorio de siempre. Muchas gracias. El Padre Juan tenía muchas ganas de estar aquí, tiene que estar por aquí en San Antonio, tenía muchas ganas de venir a celebrar, a conservar, porque él quería ganar la inocencia penaria. Pero le dijimos, aquí desde San Antonio lo está ganando, y ahora está la cruz. Así es que, lo tenemos que estar guardadito, para que ya se hagan bien. Usted no se nos va a presentar nada, y lo que decía usted en Santa Pisa, bendito sea Dios y alado sea, por tan hermosa herencia que hemos recibido, desde los padres fundadores. Decir, cuantos miedes hemos recibido, ahora, bendito sea Dios, porque nos confía en nuestras fragilidades, lo también a nuestra amor para ensalarnos. En este tiempo, este tiempo de la comunicación, no acabaremos de decirlo, siempre le diremos, alabado seas, mi Señor, alabado seas, para habernos confiado con las muchas gracias. Dios tenga en el paraíso a todos los seres que han presentado. hombres de artes, lágrimas, pueblos Dios los tenga La pique es el 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 Vamos a hacer una ни я La pique es el ¡Ay! 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 ¡Ay!